¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? Walk. Monosílaba. Walk. Sin acentuación. Walk. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Walk. A continuación, un ejemplo en una oración. Caminamos juntos a la escuela. We walked to school together. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. Y mientras entré, uno de los estudiantes se ve y dice. Y mientras entré, uno de los estudiantes se ve y dice. Y mientras entré, uno de los estudiantes se ve y dice. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Nivel Básico 1, donde encontrarás más de mil palabras con sus respectivas pronunciaciones referentes a diversos temas.